Integrantes del Poder Legislativo, integrantes del Poder Judicial, Presidente Municipal, Síndico Procurador, Regidores, Diputado Federal, Presidentes Municipales, Ex-Presidentes Municipales, Diputados Locales, Delegados Federales, Secretarios del Gobierno del Estado, Representantes de Organismos y Asociaciones Civiles, Representantes de los Partidos Políticos, Medios de Comunicación, Público en General. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos a la revelación de la placa alusiva al centenario de la Municipalización de Lota. En estos momentos cedo el uso del micrófono al licenciado Ángel Giovanni Escobar Mangarrés, Presidente Municipal de Lota, para que nos dirija a su mensaje. Muy buenas tardes, amigas y amigos, representantes de los tres poderes del Gobierno del Estado de Senado. Saludo con afecto a nuestro Secretario General de Gobierno, licenciado Gonzalo Gómez Flores, al diputado Roberto Cruz Castro, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, a la diputada Irma Leticia Tirado Sandoval, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, al delegado estatal de la Secretaría de Gobernación, licenciado Víctor Candarilla Carrasco, diputados federales, en especial a los diputados locales del Congreso del Estado, de la 62 legislatura, funcionarios estatales y municipales, expresidentes municipales, también el día de hoy nos acompañan, y exdiputados locales. Este es un acto simbólico, de trascendencia en el progreso de nuestro municipio de Lota. Develaremos la placa esta, en conmemoración del centenario de nuestro municipio, haciendo mención de las principales obras realizadas hasta hoy por los compañeros expresidentes municipales, que nos acompañan el día de hoy. Con todos ustedes, testigos de este acto, agradecemos su presencia histórica en nuestro pueblo, el municipio de Lota. Muchas gracias.